Otro obstáculo en la guerra contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud coloca en vigilancia los casos de infección por la variante Mu. Este linaje, reportado en el Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS, registra un nivel potencial de resistencia a las vacunas, una variante que se une al acecho de la variante Delta, clasificación viral que ha complicado las salas de emergencia y cuidados intensivos de Estados Unidos. En el verano pasado, un gran número de pacientes era un poco mayor, tenían más comorbilidades y ahora, de esta manera con la variante Delta, ciertamente estamos viendo un mayor número de pacientes más jóvenes. Muchas veces no tienen tantas comorbilidades y vuelven a enfermarse gravemente. La variante Mu se ha reportado de manera esporádica en Sudamérica y Europa, con una prevalencia general de 0.1%, su registro se hace notorio, en Ecuador con 13% y en Colombia con 39%. El patrón común que estamos viendo con aquellos pacientes es que no están vacunados, tienden a enfermarse, a enfermarse más y requieren un ventilador y requieren atención en la unidad de cuidados intensivos. Las variantes de mayor impacto según la OMS son Alfa y Delta. Los expertos insisten en que la mejor contención de la generación de nuevos linajes es la vacunación masiva. La inmunización impide que el virus mute su configuración al trasladarse a otro organismo. En Estados Unidos, 53% de la población está inmunizada de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. En La Nación, durante la pandemia, han fallecido más de 638.000 personas. Algunos hospitales registran límites de ocupación en las camas de cuidados intensivos y también fallas en el suministro de oxígeno para asistencia respiratoria. José Perralete, Voz de América, Miami.